¿Cómo andamos? Todo bien ¿Se aguanta? Bien Y compañero, ¿cómo arrancamos hoy? Bien ¿Fue corto o larga en la noche? No, bien, normal ¿Normal aquí en este tipo de cruces? ¿Qué sería? Alcanzó para descansar lo suficiente A pesar de que volvimos cansados ayer Desde el límite al lugar de las sardinas Pero suficiente para descansar ¿Cuántas horas nos quedan de marcha hoy? Y esta es una jornada larga De aproximadamente 8 horas Se parece mucho por el tiempo y por la dificultad A la segunda jornada de marcha que tuvimos a la avenida por acá A la subida al espinacito y llegar hasta aquí Pero ahora hacemos otro camino Que tiene dificultad pero es un poquito más corto Es la quebrada de la onda La quebrada ¿A qué altura se llega cuando uno está en la cima? No estoy muy seguro Pero es un poquito más bajo que el otro portesuelo que cruzamos Gracias por ver el otro portesuelo que cruzamos